Activo. Saludos, Joinel Castillo. Coach Andy, Rodolfo, Yasmin, Gabriel. Saludos, Michael. Ángel Luis, Juan Polanco. Luigi, saludos. Activo. Hoy tendremos Amor y Filión, mi gente. A Paul Lenore. Saludos, Junior Marte. Saludos, Willy. Maldés. La Bacana. Saludos, Pedro. William Fiera. Pedro Pablo. Gracias, gracias, Junior. Cuando llegue al patio. Elvidima, viene ahí ya, viene ahí. Está por ahí. Café está por ahí. Rosa, saludos. Nada, ni cuando llegue al patio. Yo le voy a dar mejor calidad. Más profesional. Voy a comprar todos los juguetes y todo. Micrófono, aire y todo. No, ya no hay forma con esa gente. Con Sosa, el Inferdén. Están en su mundo, como siempre, mi gente. Hay que dejarlo. Bueno, si esto no es para siempre. La unión está a la fuerza. Y si no quieren ser parte de ella, amén. Son dos jugadores. Hay mil y pico apoyando. Félix Porte. Sí, eso va con Barea, Peter Young y muchos jugadores ahí. Saludos, Michael. Saludos, Orlando. Julio García. Espera que se conecte a Mauri ahí. La gente van ahí entrando. Michael, no, tampoco se ha dado luz, tampoco. De que quiere. Le ha pedido el número. Y nada. Esos muchachos hay que dejarlo tranquilo. Envía y latino. Sí, 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 sí. Están activos esas gentes con Jan. Gracias, gracias, Junior, Marte. Estamos bien, vamos bien, vamos bien, tranquilos. Los jugadores estamos más unidos que nunca. No lo veo porque él tiene que escribir. A lo mejor escribe si tú estás ahí. Imagínate, monstruo. Saludos, William. Melqui. Cedeño, saludo. La Mole, activo. Activo, activo. Poche, saludo. Con Regichal me pidió un tiempito. Tiene un familiar medio jodón ahí. Un familiar de la esposa, algo así. Y me avisa. Ya te vi, Amor. El mío, como siempre. Ahora ustedes quizás me estén viendo bien. Ustedes saben cómo es esto. Me resuelvo esto. ¿Qué es lo que hay, Chaco? Dime, güey. ¿Qué es lo que hay? ¿Y dónde estás? En el trabajo. Ya. ¿Y te dieron permiso para tu sabor? Ya. Ah, pues una botella, ¿no? Dime, güey, Jaco. ¿Y cómo te la baila? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo, hermano. Tú sabes, güey. Tirando la pelea. Gracias a Dios. Ahí es que estamos. Ahí está tu gente ahí conectándose. Mucha gente de Santiago. Sí, claro. Activo. No, tú sabes cómo es que empieza esto. Hay que decir tu trayectoria, tus inicios. ¿Cuándo fue que tú empezaste a jugar? ¿Qué edad tú tenías? No, yo en verdad... Yo empecé a jugar... Yo empecé a jugar después de grande. Yo no jugué ni mini Benjamín, ni mini Backe, ni nada de eso. Yo lo que jugaba era pelota. Yo soy nacido ahí a... Pelota. Yo jugaba pelota. Claudio, saludos. No, relaja. ¿Y qué posición tú jugabas? Centerfield. Centerfield. Fino. Fino. Sí, yo era fino, fino. Duro, duro. Y cuando empecé... Y cuando yo jugaba con los muchachos del barrio y eso, atrás de mi casa había una cancha, la cancha de los Amines. Ahí pertenece el club a una saltitopa. Y ahí fue que iba yendo la liga, la cosa. Y ya el tamañito ya me iba más o menos. Entonces... Porque jugaste con la yuquita. Con la yuquita. Sí, la yuquita. Esa es la calle de la yuquita. Había una calle que se llama la yuquita, que queda ahí al lado de la cancha. Y... Entonces ya cuando hice el boom, que crecía un poco, lo que querían ponerme a pichar era que me pusieron a pichar y me desgrané con todo. Y le dije hasta hoy, hasta el sol de hoy. Un beso. Y de ahí, ok, cuando dejaste el veigol, ¿para dónde fuiste? Entonces cogí, ahí yo empecé, ahí a la liga, a las cinco de la tarde, porque seguía a un jugador que lo admiraba mucho. ¿Dónde tú tenía cuándo es? Estamos hablando de... Yo empecé infantil. Cuando empezaste a ir a la liga, que dejaste la pelota. Cuando tú dejaste la pelota. No, 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 ya yo... Que... Que volviste a la liga, empezaste a hacer liga. ¿Qué edad tú tenías? No, 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 no. Yo no iba... Yo no iba a jugar. Yo iba a ver la liga. A mí no me aceptaban. A ver la liga. A ver la liga. Yo iba a ver a un jugador, que eso no es lo que te iba a decir, que se llama Aleveato. Un surdo. Un chamaquito, una estrella. Y el chamaquito tuvo un problema en la espalda, le dieron un tiro en el ojo y se jodió el futuro de ese muchacho. Por ese muchacho, yo nada más iba a ver a ese muchacho jugando. A mí no me aceptaba. ¿Y cómo te empezaste a jugar a quebol? ¿Él te motivó a jugar? Porque después, no, después conocí a Robert Peña, que me vio un día en la cancha y me dice, ¿no te gustaría jugar a quebol? Digo, sí. Ahí empezó a invitarme. Ahí yo empecé a ir a la liga. Empecé yo qué, a la 12, a practicar. Qué vaina. El tíger me involucró, me involucró, me involucró. Y de ahí para adelante empecé lo que es mi trayectoria en el baloncesto. Ok, entonces tú no jugaste, tu primer club organizado, ¿cuál fue? No, ahí mismo, el club no es certitopa, empecé juvenil. Ah, jugaste juvenil, jugaste en la categoría juvenil. Juvenil, nomás. Yo, yo, yo... ¿Y cómo tú llegas, cómo tú llegas a la capital? No, eso fue, ¿qué, 96? Sí, el de 97, Robert era asistente del CDP. Sí. Cuando yo llego al CDP, me llevo novato del año. Fui novato del año en el 97. Ahí empecé, pero después de que yo jugué aquí, ok, después de que yo jugué allá en Santiago, con CDP, yo me fui a los Juegos Nacionales del Máu 97, que Boyón era el man allá de nosotros. Exacto, porque estaba mal en el 97, después fue Romana 2000, los Juegos Nacionales. Ya, ya, los Juegos Nacionales. Entonces ahí Boyón hizo la cosa y me dijo, estaba conmigo para Mauricio, en el 97. Yo le dije, no, pues está bien, porque yo lo que quiero es, tú sabes, dame a conocer. El Boye que te agarra de los Juegos de Máu y te mete para Mauricio. Sí, pero yo, sí, me mete para Mauricio. Por el Boye que me llevó el Boye, fue que me dijo, estaba conmigo para Mauricio. Pero yo me desesperé, yo me desesperé y me fui para San Carlos. Me fui para San Carlos en con Dios de Boyón. Pero al torneo le faltaba mucho, lo que pasa es que yo tenía la ansiedad, la vaina, que la capital, que la capital. Sí, sí, sí. Entonces cuando llegué a San Carlos, ahí me hospedaron donde una señora ahí en la avenida México. Yo fumaba cachimbo y baila. Y la tipa, una habitación ahí. Entonces el Boye, nosotros jugamos un fuego contra los Minas. Y yo le metí 22. 22, sí, 22, 21. Entonces al otro día salió en el periódico. Oh, qué sé yo, qué, amor y filión. Cuando el Boye supo eso, mi callón apareció allá en la México. Camina y me sacaron de la valla. ¿Qué? Sí, el Boye fue y me buscó directo. Ven, que tú te vas conmigo. Entonces, ok. ¿Cuántos años tú juegas en el Mauricio Bike? ¿Cuándo es entonces? No, porque acuérdate que yo jugué en el 97 con Mauricio. Me vine para acá, para la escuela. Regresamos en el 2000. Y yo jugué en el 2000, 2001 con Mauricio. Y después en el 2002 me fui por Puerto Rico. Oh, claro. Ya, 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 ya. ¿Y cuánto y qué año fue que nos entramos en la escuela? ¿No fue en el 96? 97, Yamate. 97. Fue 97, octubre de 97. Octubre, septiembre, octubre. El freshman de nosotros fue en el 97. Fue en el 97. Ah, jugamos ese en el 97, el sophomore 98. Y el junior fue cuando el problema. Ajá. El junior. Y después en el 99 y después en el 2000. En el 2000 ya ha pasado diciembre porque nosotros vinimos para acá. O sea, fuimos para allá. Ok. Ya, 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 ya. Fue 97 porque acuérdate que... Ajá, sí, sí, dime, dime, dime. Cuando tú jugaste en el Mauricio, ¿verdad? Entonces ya quería confirmar eso, sí, ya, ¿verdad? Tú jugaste 9-7. 9-7 en la capital. No. 97. Ahí tú quedaste novato del año. No, yo quedé novato del año en Santiago. En la capital estaba supuesto, entre comillas, estaba supuesto ser novato del año también. O sea, porque tenía los números. Claro, claro. O sea, los números claros para yo ser novato del año. Pero este muchacho es Alvin Polanco de Calero. Uno de las romanas. Alvin Polanco, un plemejito. Ese sí era bueno. Sí, pero él nada más llevaba en asistencia, que tenía más asistencia que yo. Pero después en puntos, rebotes, minutos jugados y todo. Ah, no, en minutos jugados él me llevaba también. Porque él era quinteto de Calero. Ok, ok. Porque era... Sí. Sí, 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 sí. Él era, de verdad, sí, él era inicial. Pero supuestamente, en las discusiones que hubo, yo tenía que ser novato del año. Pero no me lo dieron. Ya. No, mi gente, oye, esta gente dice que les estive. No, es para que se empapen. Para que se empapen. Porque yo no sabía muchas cosas. Porque yo me acuerdo que yo te veía, y es verdad, en San Carlos yo te veía jugar. Sí. La primera vez que yo te vi jugar fue en San Carlos. Claro que sí que yo me acuerdo. Bajamos de una práctica, ya no sé, juvenil o alguien del medio. Y ahí, porque tú sonaste mucho, piñón, piñón, el zurdo. Entonces, después, es que yo me doy cuenta. Acuérdate, cuando llegamos a la escuela, no sé si te acuerdas, que yo te digo, pero ve acá. Bueno, tú estabas en San Carlos la primera vez que yo te vi, que tú estabas jugando con Mauricio Baez. Sí, cuando estoy llegando, pues yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando tú llegaste a la escuela y estabas sentado en la esquina, de ahí, de la escalerita que divide las dos cartas. Y cuando tú llegaste, digo yo, mierda, ¿y qué es? ¿Y qué es porque llegó primero? Tú, ¿verdad? Yo llegué primero. Después fui yo y después Franklin Mato. Sí, pero Franklin llegó un año después. Tú llegaste como, tú llegaste, tú llegaste semana o meses después que yo. Digo, no, que ni meses, creo yo, creo que no. Fue como semana después que tú llegaste. ¿Tú sabes con quién yo hablé anoche? ¿Con quién? Con Robert Young. Sí, Andy, lo vi, yo lo vi, lo vi, que me mandaste un número y eso. Gracias, hermanito. Yo lo vi por la noche en la ocasión del teléfono. Andy Williams está ahí. Andy, hermanito. Que está en la EVA. ¿Es verdad? Sí, porque yo le hice un conversatorio a Manuel Dicen y Dicen jugó en un muchacho. Yo no sabía de la historia de Dicen en España. Lo mismo que como está así la proyección así de Montero, esa misma escuela, está siempre. Lo que pasa es que la tecnología y las redes, no se escuchaba eso. Pero eso ya tú sabes. Entonces me dijo, ¿tú sabes quién yo hablo mucho de ti? Y yo digo, ¿quién? A Rob Gorellana. Digo yo, ¿Rob Gorellana? Pero Rob Gorellana fue quien me llevó a mí para la high. Sí, él me dijo, bueno, claro. Y le pedí el número y le tiré. Roberto Orellana, hermano. Ya. ¿Tú te recuerdas cuando nosotros fuimos al Mundial? Que dejaron a Lou Flory, no se lo llevaron. No, a Brasil primero. Sí, que llevaron. Que estaban a Lou Flory en el Mauricio Valle. Y nada más te fuiste aquí y dejaron a Lou Flory. ¿Por qué no fueron a los dos? No me dieron. Sí, porque acuérdate que cuando fuimos a Brasil llevamos a Julio Matías por Luis. Claro, claro. El premio mundial. ¿Y por qué no llevaron a Luis? ¿Para dejarlo en el Mauricio contra San Lazo? ¿No era en la final? Sí, porque estamos en el final de Contro TV. ¿Y que tú no sabías? No, no, no. ¿Y que tú no sabías? Yo ni me acordaba, Michal, de esa vaina. Sí, pero estamos en el final de Contro TV. Sí, sí, sí. Adiós, pero yo tengo una foto. Yo tengo una foto. Yo tengo una foto. Que yo tengo una silla así en la cabeza. En el periódico. Y la vaina dice, sálvese quien pueda arriba. Arriba la banda. Sálvese quien puede. Yo estoy así con una silla en la cabeza. Tú tienes que buscar esa foto, Madri. Sí, mami la tiene. Mami la tiene en el periódico. Mami la tiene encuadrada. Porque fue uno en un periódico. Mami la encuadró. Y yo estoy así. Bueno, dile que la tengo aquí. No, no, yo la tengo aquí. Yo la tengo aquí. Yo la tengo aquí. Te la voy a mandar para que tú vayas a la gente. Mira, háblame el mundial. ¿El mundial de Japón? No, primero de Brasil. No, en Brasil, acuérdate que eso fue algo emocionante para nosotros. Fue algo que mucha gente, como siempre, nunca confiaron en nosotros. Nosotros, es un orgullo para nosotros, con el equipo que nosotros teníamos. Agarrar a Brasil y ganarle dos veces en sus patios. En la cancha así llena gente. Y todo el mundo en contra de nosotros. Y nosotros agarrar y romperlo dos veces allá. Eso, ¿cómo te digo? Eso fue algo que fue, o sea, inolvidable para mí. O sea, para nosotros, para toditos. ¿Y el Bolli, cómo se portó ahí? No, el Bolli, tú sabes que el Bolli... Esa es la ventaja que tiene el Bolli. El Bolli tendrá su manera, su baila, su manera de él. Pero, en verdad, esa es la ventaja que el Bolli le tiene. Que le brinda la confianza. Echa el che a comuno. Espérate. Entonces, te da esa confianza. Que tú ya, tú crees que es un hermano que tú tienes. Entonces, esa es la ventaja que el Bolli le lleva a muchos... Mira, le doy, mira, le doy el cabezapartilla. ¡Ey! Lo dechallaron. Ah, no, 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 muchachos. Eso es... No, no, no. Estoy... Ven que estoy. Eso es los fines de semana, la modelo. Amable. Háblame del Mundial. Japón. No, la lucha que cogimos. Tejeda Cordero. Tejeda Cordero, mi hermano. Nos quedamos en Miami. Ahí se iban a matar tú y Baina en Miami. ¿Quién? Y yo siempre de referee. ¿Quién, quién? Tú y Luis Flores. ¿Y qué fue lo que pasó ahí con Luis? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Que estábamos caminando por la vaina y Luis no sé cómo lo que le metió. Y empezó una discoteca, una vaina y yo anda a la mierda. En vez de darme el tortillo en otra vez. La vaina es en el Vaina Road de Miami, donde están los famosos. ¿No te acuerdas? El South Beach. South Beach. South Beach. Y entramos una vaina ahí, compramos un refresco, una vaina. Y de ahí empezó Luis. Tú me dices y yo te digo y anda a la mierda. Vienen estos tipos. Ah, pues yo le voy a preguntar, Cabezón, ahorita. Claro. Ese es bueno, ¿eh? Y Joel tiene que saber. Kakuchi tiene que saberlo también. ¿No te acuerdas que salimos a caminar porque se quedó un grupo en... Yo creo que se quedó un grupo dentro del aeropuerto. Yo creo que sí, yo creo que sí. Se quedó y salimos un grupo. Pero no, ese viaje, un viaje, el viaje más... Yo creo que para yo ir a Japón es que llevan a escondidos. O llevan a turqueados. Que yo sepa que me digan yo, vamos por un sitio y me metan para Japón. Sí, eso fue una locura. Fueron como tres aviones que cogimos. Adiós, John Michael. Desde Santo Domingo a Miami. Miami, Seattle y Seattle, Japón. De Seattle. De Seattle, Japón. ¿Y Seattle fue directo? Sí, en Seattle. Ya. De Seattle. Y de Seattle fue directo para allá. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Y yo me dormía y volví, me levantaba y me dormía. Todavía no hemos llegado. Y todavía la vaina y nada que uno llega y nada. Muy caliente. Es verdad, es verdad. León y mi hermano. Te quiero, mi hermanito. Es Ramílal Tonseca en la casa. ¿A quién? A León. Ah, pues déjame bloquearlo, espera. No, 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 Ramílal que está ahí. Sí, sí, ya lo bloqueé. Déjame dar un saludo a mi compañero de trabajo, DJ Joná, Jenny, mi hermanito. Ya bloqueé al Tonseca, Mauri, lo bloqueé. Mira. No, pero porque anda la mierda. Basta, mi amor. Anderson, no te rías. Como te iba diciendo. ¿Tú te recuerdas el juego? ¿Tú recuerdas el juego de Brasil? Mira, te estás saludando... El coronel, sé... Ah, no, tú no lo conoces. Tú no lo conoces. Tú no conoces a Bacolero. Alberto, tú no lo conoces. ¿Tú no conoces a Alberto? No. No. ¿Coronel? No, no, no. Sí, Anderson, ya se fue el primero. Y mira quién, compadre. El primer bloqueo de la noche. En el yo... No, pero ¿por qué lo bloqueé? A Ramílal, hermano mío. No lo bloqueé. Y eso, quiso entrar a Mauri como calladito. Y nomás puso los ojitos. Sí, puso los ojitos. Para pasar eso percibido, tú sabes. Sí, sí. Porque si yo me he puesto la donna pica y el ojo en el medio, uno no lo ve. Yo debí quedarme callado. Eh, a la Santillén, hermano. Y César, César, que sí va. Falta. Mi amor, soy. Mira, háblame del juego de Argentina con la medalla de bronce. ¿Qué fue lo que te pasó? Mira, Jaco, yo creo que eso sí. Una de las... Ahora, ya, Michael, es que esos árbitros también estaban abusando. Acuérdate que eso no conocía a nadie. Muchos nos pitaron a nosotros. Pero que en realidad, ya, Michael, coño. Era una vaina como realista. Una vaina... O sea, yo me pongo a ver el juego, ya, Michael, y yo veo esa vaina que yo digo... No, una... Y esos tigres macetas con nosotros y palos y... Y era... Pero venga acá. Tú hiciste como cinco charges. Sí. Como cinco charges. Y no te pitaron uno. Ey. Y esos tigres más de tú hacerle... Estabas para nosotros. Estabas para nosotros. No, 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 no. Eso era... Y no, imagínate. Salí por FAO. El juego ahí en su buena. Y tú lo pabas. La adrenalina. No, yo estaba jugando bien. Tú ves. Y adrenalina, la vaina. Y esa vaina por medalla. Medalla de plata en un mundial. Y ese estadio, ya tú sabes. Y Brasil favorito. Y nosotros de ahí a ir contra ellos. Ya lo sabes. Eso era una vaina que... Tú no recuerdas. Tú no recuerdas después de esa noche que nos fuimos con los argentinos y otro equipo más. No sé. Y nos romamos con el cola y esa gente en el tren. Adiós. Pero no te acuerdas que tuvimos que esperar que el tren abriera a las seis de la mañana. Y todo el mundo sentado en el piso. Acontado en el piso de la... En el piso del tren. Acuérdate. Todo el mundo contado. Todo el mundo contado. Esperando que abrieran las seis. Esperando que dieran las seis. Que dieran las seis para que abra el tren otra vez. Para que abra el tren. Nosotros nos fuimos por ahí. Argentina. Nosotros. Hola. Ustedes pueden ver el juego del 2000. Y el más grande. Ese sería un humo. Con el coli, baila y todo. Y nos fuimos. ¿Quién es que tiene esa foto, Mauricio? No me acuerdo quién la tiene. El único que tiene. El único que tiene. Bonilla o yo es. Yo creo que Wilkin la puede tener. Pídesela. Pídele esa foto para subir este jueves. Para nacer de cola. Y eso. Eso. Esa va hoyo que yo estaba ahí. Eso fue sobre el final. Coño, Dios mío. Y toda esa. Y toda esa vuelta que uno daba allá. Y toda esa vaina. Eso. Coño. Este no es. Este no es Jan. Jan Ayval. Ese es Frank Ayval. Yo creo. Frank Ayval. Frank Ayval. Digo yo. Sí, porque dice 8. Y él usaba el 8. Sí, eso tiene que ser. Lindo. Te manda saludos. Ey. Mi hermano lindo. Frank Ayval es selección de balos manos. Uno de los duros. Claro. Pero no te acuerdas que Frank Ayval fue a Vaina. ¿Dónde era que estábamos? En México. En Vaina. En México. En México era. O en Puerto Rico. No, en Puerto Rico también estaba. Frank Ayval. Ustedes cogieron oro. Que en Puerto Rico eso fue en México centroamericano. Ustedes cogieron oro, ¿verdad? Porque yo creo que ellos cogieron oro. Junto con las mujeres también yo creo que cogieron oro. Sobol cogió oro. Nosotros. No sé quién más. Estoy hablando de los equipos en grupo. Uh-huh. Tú, Avia. Ahora, espérate. El chá, el mío. El chá. Alberto Betrón. Ay, ay, ay. Nino Brown. Nino Brown. De los míos Nino Brown. A ver si cogieron oro. A ver si. Román, que yo no estoy viendo los hijos míos ni la mujer mía. Mira, Iván, que se acuerda de la última fiesta. Claro, papá. De lo de Brasil. Pero no. Ah, él está diciendo en la fiesta de cosas de Brasil allá. Que estaba. Que se acuerda de Florida. ¿Te acuerdas? Jason Williams. Eso no era Jason Williams. Deja, está confundiéndolo. Jason Williams hizo un correo con nosotros. Eso no era Jason Williams. Lo está confundiendo. No, no, espere, espere, espere. ¿Cuál? Jason Williams. Jason Williams. Jay Williams. El point guard. El point guard del Duke. Ah, el que tuvo el accidente. El que tuvo el accidente. En la motora. Él hizo un correo con nosotros. Acuérdate. Acuérdate que esa Frandor no se nos despegaba. Que subíamos a la última pista. Sí. Sí. Ahí estaba en el mundo. Claro. Mira. Ah, porque era un bronce. Coño, yo creo que hubieran cogido. Mira, Mauri. Después de ahí. Háblame de Francia. ¿Tú sabes más que yo? No, pues tú estabas en Francia. Y tú agarraste y que te viste solo. Y arrancaste de ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Pero tú sabes más que yo, ¿no, Francia? No, yo no. Tú sabes. Déjame contarle a la gente. Francia. Yo duré en Francia como... ¿Cómo que tiempo yo duré, Jamalco? Tú duraste. Sí, yo duré como... No, no, yo duré como... No, tú duraste más que yo. Yo me fui primero. Yo me fui primero. Acuérdate que yo no podía dormir, Jamalco. Yo llegué... Yo fui al campamento de Detroit en julio. En agosto. Septiembre. En septiembre yo llegué a Francia. Porque yo me fui de ahí. ¿Qué pasó ahí en Francia? Antes de ir al tema del NBA y eso. ¿Qué pasó ahí en Francia? No, en Francia... Tú sabes que yo no podía dormir, Jamalco. Lo más que yo dormí fue la vez que yo te caí atrás. Fue para allá, para parir así. Ese fue el día que yo me adormí. Y duré dos horas. Hora y pico. ¿Y por qué tú no querías? Yo no podía dormir, Jamalco. Porque tú no te acuerdas de la patilla que yo tenía. Una vaina mamá. Y yo me metía. Y me metía como 20 en esa vaina. Y no podía dormir. No pude adaptarme. Jamalco, lo más que yo dormía... Allá eran 15, 20 minutos. Practicando dos días, tú sabes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con bici. ¿Dónde estaba Cholo? Grío. ¿Dónde estaba Cholo? ¿Cholo era el que estaba... ¿Tú hubieras con Cholo? No, no, no. Yo llegué... Yo llegué el año siguiente que Cholo. ¿Y Cholo nada más jugó 6 años en bici? Sí, nada más jugó 6 años en bici. Ok. He jugado dos mil... Dos mil tres jugó en bici. ¿Cómo tú lidiaste para salir de ahí? No, simplemente que ya yo no aguantaba. La práctica dos veces al día, durmiendo poco descanso, los ojos atrás del percuerzo. El cuerpo, imagínate, tú sabes que necesita descanso. Y hablé con ellos ya cuando yo vi que no podía más, no podía más. Entonces, lo que me dejó más tranquilo fue que a Bruce Bowen le pasó lo mismo en ese mismo equipo. A Bruce Bowen de San Antonio. Sí, 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 el caco pelado, el caco pelado. Y el mismo gerente, lo mismo que yo hice, hizo Bruce Bowen. Que no, que él no quería seguir más y que lo mismo hice yo. Que no podía, no aguantaba más y que... Sin embargo, cuando yo le propuse eso a ellos, ellos no me creían. Porque yo no quería que yo me fuera. Porque yo estaba jugando bien. Claro. Entonces, ellos no querían que yo me fuera. Entonces, mandaron una gente, parece, de madrugada, como a chequearme. Y yo me di cuenta que me estaban brechando. Pero yo, tú sabes, porque ellos creían, porque era mentira, que yo no podía dormir. Y ellos fueron, me compran pastillas. Mami me mandó pastillas. Yo, si nada, no pude adaptarme, no pude adaptarme a la vuelta. Ok. ¿Lo campamento y lo invitacional? ¿Lo que qué? Los acercamientos desde los equipos de NBA y entrenador y eso. ¿Cuándo empezó? ¿Quién fue el primero? No, cuando nosotros jugábamos en los Panamericanos, se me acercó un scout de San Antonio. Y él me dijo que si me gustaría ir a una práctica privada con el equipo. Entonces, me explicó que no es campamento ni nada, si no es con el equipo. Le dije que no, que ese es el placer, imagínate. Entonces, ahí se comunicó con el tipo ese que me bregaba conmigo en esos tiempos, que era el Pablo ese. Y nada, fui a San Antonio. Me dijeron lo mismo, que estábamos pensando ya en conformar un equipo ya para ser campeones. Más sin embargo, ellos fueron campeones ese año. Sí. Entonces, después, después de preolímpico, cuando jugamos contra Estados Unidos, cuando me fue bien en ese juego, Larry Brown, ahí es el que me invita para Detroit. Yo iba caminando para el desayuno y él venía caminando por encima de mí. O sea, para donde yo estaba. Entonces, me dice, atrás de ti que ando. Yo digo, atrás de mí, Ibai, coño, Larry Brown, Ibai, atrás de mí. Le dije, sí, dile a tu agente que me llame. No, me dijo, ¿tú tienes agente? Le digo, sí. Le dije, dile que me llame. Le digo, ya no, pues está bien. Y voy a continuar para irme para el desayuno. Y me dijo, no, ahora dile que me llame. Y me devolvió por los hombros. Dile que me llame ahora mismo. Y así mismo lo hice, lo llamé. Imagínate, fui lo mismo. Yo, con Detroit, la cosa fue más concreta. Porque cuando yo fui a San Antonio, el que habló conmigo fue el mismo scout que habló conmigo en San Domingo. Pero cuando yo fui a Detroit, el que habló conmigo fue Dumas. Joe Dumas. Que es el gerente. El gerente. Que es el gerente. O sea, él es gerente todavía de Detroit. Sí, sí, sí. Entonces, él me llamó, yo estaba en la habitación, me llamó y me dijo que bajara el lobby. Ahí nos sentamos en el restaurante del hotel. Y ahí él me explicó que el equipo, que la gente, Larry Brown quedó muy encantado conmigo. Que ellos estaban pensando, ellos no estaban conformando un equipo de futuro, sino un equipo ya de campeones. Claro, claro. Y que ellos están interesados en mí porque me ven mucho potencial, pero en verdad no soy la primera opción de que ellos van a tomarme a mí. Si no, tienen otras opciones porque necesito un jugador ya que conozca la liga, que haya jugado en la liga. Que haya jugado en la liga, que conociera la liga, experiencia, porque ya estaban conformando un equipo ya para allá. Entonces, lo que me dijeron que si cualquier cosa yo tomaba la decisión de firmarme, iban a comprar el contrato mío de Francia. Iban a comprar el contrato mío, que por eso fue que yo me fui de Detroit para allá, para Francia. Para Francia. Y ahí me dijeron, Larry Brown quedó loco conmigo. Si yo ha sido por Larry Brown, yo voy a estar con el NB. Si yo ha sido por Larry Brown. Y después de ahí, ¿no quedaste en contacto con ellos? Y eso, no te dieron seguimiento. ¿Dónde tú jugaste después de ahí? Bueno, después que jugamos en el preolímpico, yo fui a Francia y después fui a Puerto Rico. Que fue cuando fui con Cagua. En el 2002 jugué con Isabela y en el 2004 jugué con Cagua. Sí. Ahí jugué, después que yo vine de Francia, jugué creo que fue en La Vega, si no me equivoco. Y después de ahí de La Vega fui a jugar en Puerto Rico. Ok. Ahí jugué con Cagua en el 2004. Tu primer año en la selección grande, ¿qué año fue? Yo creo que fue la de México. Si no me equivoco. No, mentira. Mi primer año en la selección grande fue en el 2002. En los Centroamericanos del Caribe, en El Salvador. Ah, esa yo no fui. No, tú no fuiste en esa. Ustedes ganaron oro ahí. Ganamos oro contra Puerto Rico ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal fue esa experiencia a ese nivel con la selección y todo eso? No, yo quedé, si no me equivoco, yo quedé en el punto en ese torneo. ¿En el torneo? ¿En ese evento? Claro, yo le metí en el contramedalla de oro, yo le metí como 40 a Puerto Rico. No, relájate. Sí, yo tenía una vaina contra Puerto Rico que tú sabes lo que uno se le mete cuando uno va a jugar contra Puerto Rico. Es una vaina, o sea, no es una cosa personal, pero cuando uno va a jugar con Puerto Rico uno se ve un 150% cuando uno se le mete y esa adrenalina está, tú sabes, y a mí, gracias a Dios que cuando íbamos contra Puerto Rico, yo no sé de lo que a mí me metía, que yo... No, eso está bien, eso está bien. Después de ahí el segundo evento tuyo. Ahí fue, fui a lo... No, fui más a México primero, que fue cuando fue Soterio, Jaime Peterson, que fue el año que... ¿Cómo que se llama? Pechera y el otro, el que habla ronco. Y Catro. Y Catro. Sí, que Jaime llamaba Pechera. Y le decía, oye, te voy a meter la mano. Y que quiera a Catro. Ah, que Jaime Peterson le llamaba tarde, sí. Y Pechera salía, ¡wey! ¡Ve, papá, Taro! Y Jaime, oye... ¡Ja, ja, 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 ja! Mierda, papá, y qué guantita. Sí, bueno, me permitió que lo hacía. Sí, 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 es verdad. Y ese fue el segundo, después vino los Panamericanos, después vino... Ya tú sabes. Mi entrenador, ¿qué? Tu entrenador personal, ¿quién era? No, yo no tenía entrenador, pero yo, yo no tenía entrenador personal. Lengua. Antes, eso no se usaba antes. Lengua, hablé con Coronado hoy, me dijo que a ti te amenazaron, y vaya, mándame tus apruebas ahorita por teléfono. Mira, Mauri, como te iba diciendo. Sí, eso, y que llegó la lengua de deporte. Ese de la vega, más chingoso que el diablo, muchachos. Pero es de uno, de uno. Sí, Mierda, a Mauri. En todo, ¿cuántos años tú jugaste en la selección? Bueno, por todo, yo duré... Yo son once. Once años, por todo. ¿Cuál fue el evento que tú más identificaste, que tú te sentiste bien? Centro Baca 2004. Sin duda. Sin duda alguna. Bueno, ese fue el... Ese fue el más importante para mí. Aparte del Mundial, pero para el Mundial, ya uno... O sea, yo era un muchachón, pero ya ahí, en 2004, y además de eso, yo, Marco, que si tú te acuerdas, ellos tenían esa vaina que tenían desde los 78, que no ganaban una medalla, o 76, que sé yo qué año es, y que nadie la había ganado, y tuvieron la oportunidad de ganar en el 95, y perdieron. Entonces, vení todos estos chamaquitos del bar, de todos esos hoyos, diciendo lo mismo. Que nadie creía en nosotros, nadie creyó en nosotros. Nadie. Y nosotros sacar, poner esa bandera ya, eso... Y gracias a ti, por eso dos tiros libres. Ay, Dios mío, me iba a morir. Aleluya. Llama, que tú sabías que ese día yo estaba acá... Perdónenme la palabra, cagándome. ¿Por qué? Cuando yo vi que te hiciste tiros fáciles. Pero, ¿cómo hacías? Llama, que tú no metes tiro... Llama, que tú no metes tiro libre. Bueno, que no se trata de los tiros libres, se trata del momento, papá. ¿Por qué, cagá? Llama, que le pere, 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 pere. O sea, tú no me entiendas lo que yo quiero decir. Llama, que tú nunca has sido un tirador de tiro libre. Yo promedio un 75% de por vida, eso no es malo. Llama, que tú no metes tiro libre. Llama, que tú no metes un 70-75% de tiro libre. Tú estás loco. ¿Tú tiras cuánto? De 70-75% de por vida. Ah, pues yo tengo que tirar 110-115% de por vida. No, 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 por ese día, llama, y con el miedo. ¡Diablo! ¡Qué maldito de tiro libre, mon! No, pero... No, pero desde que yo... Los que cayeron bien, no cayeron bien. Sí, sí, no puede que... Sí, sí. Desde que yo creyó el primero. Desde que yo creyó el primero, ya yo dije, ya. No falle el segundo. Porque tú no... O sea, tú te puedes... Eso estaba, eso estaba, muchachos. No, no es lo que te digo. Esa vaina, monstruo. Yo me pongo a ver los videos así. Los hijos míos me ponen a verlos, y yo me pongo a verlos con ellos así. Esa emoción de Francis Prat, de que yo no tenga la gloria. Este muchacho, ¿cómo se llama? Zulkar, Zulkar, Zulkar. Sí, sí. Oye, eso es emocionante, monstruo. Y como estaba, jeepadazo, así. Estaba full, estaba full. Claro, tú sabes que era depresión, esa presión. Yo agarraba esa presión. Mira, los países donde tú jugaste, Puerto Rico jugaste, jugaste en Isabela y Caguas. Háblame de la liga. ¿Cómo es que es lo que es? No, tú sabes que es una liga profesional. Yo no... Cuando jugué en Caguas, en Puerto Rico, tú sabes, la liga... Una liga profesional. La liga más vieja del mundo. O sea, antes de la NBA. Sí. Y es una liga profesional. Son profesionales en su vaina. Y tú sabes también dónde me sorprendió mucho también. Venezuela, tu país. Ahí me sorprendió mucho, porque ahí también son bien profesionales. Dame, dame... Ya me ha dicho profesional 50 veces. Dame la diferencia de Isabela y Caguas. Dame el favor. Sí, sin el profesional. Coño, madre. Loco, lo dijiste siete veces y no te dijiste cuenta. Siete profesionales. Cogiste un... La que, la... Dijiste dos siete profesionales. Me dijeron a la congelo. Los... Los dos... Los dos profesionales. ¿Tú podrás? Diablo, yo voy a estar en pie de barrio, barrio. Siete profesionales. Diez segundos. La diferencia de Isabela a donde tú jugaste en San Germán, ¿no fue? Caguas. Caguas. O sea, que más jugué yo. Caguas. La diferencia. En Caguas no estaba... El dueño, ¿cómo se llamaba? ¿Felo? Felo. Sí, Felo. ¿Y cómo se portó Felo? No, de maravilla. Felo... Tú sabes que Felo... Ah, que Felo también. Tú sabes que... Ok, sí. No, cuando eso Felo todavía era Felo. Sí, a mí me dicen que Felo después se volvió, de que... No... Isabela, ¿quién era? Isabela era... Dos charlatales eran Isabela. Abdín Rosario. Me acuerdo de los nombres. Abdín. Un abogado. Abdín. Que para yo cobrar esa semana, oye. Cuando llegaba la semana, para yo cobrar. Bueno, ahí jugó conmigo Roberto Carlos Herrera, el plemer que de Cuba. Sí, sí. Roberto Carlos Herrera. Sí, porque... Pagaban los semanales, los lunes, ¿verdad? Pagaban los lunes, semanales. Y cuando llegaban esos lunes, muchachos, esa gente, nadie lo veía. No le cogían el teléfono a nadie. Y yo le chupaba, yo le chupaba a Carlos atrás. Carlos era enredado con su cuarto. Pero yo, anda a ver, anda a ver, anda a ver, eso es el beso. Y mismo lo llevábamos a mi casa. Pero, pero no, esto... No, la diferencia era... En Cagua la cosa era más... ¿Cómo te digo? Era más equipo, era más... Más profesional, otra vez profesional. Y la cosa era diferente. Era muy diferente. Ok, ok, ok. A Mauri, en el 2003 te dieron a ti el atleta del año, el 2003 de la CDS, y le dije, Dios, mira arriba, Dios mío, que nunca me ganaré. Sí, en el 2003 yo fui el atleta del año, Pauta. Y también fui el atleta del año del país, también, que le gané a este. ¿A quién que tú le ganaste en el 2003? A ti te gané, yo la... A ti te... No, 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 no. En el 2003... Yo te estoy diciendo que fue en el 2003. En el 2003 yo fui el atleta del año de Santiago. Pero también yo fui el atleta del año del país, y te lo gané a ti. ¿En qué año tú fuiste el atleta del año? En el 2002. Del país. ¿200 qué? 2002. ¿2002 tú fuiste el atleta del año? Claro que sí. ¿Y con quién tú te fuiste en la final? Contra ti. Yo no me acuerdo de esa. Mira, Mauri. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú no te acuerdas, John Michael, que la vaina fue allá en la vaina de la base, de la marina? ¿Tú no te acuerdas que la fiesta fue en la base de la marina? ¿Y yo fui? Claro que tú fuiste, Yaco. En la base de la marina, Yaco. Ahí tú andabas con los blusones esos que tú usabas. Los blusones que tú usabas. ¿Qué diablo, Yaco? Tú eres diablo. ¿De dónde fue que tú trajiste esa vaina? ¿De dónde? Claro, en Italia. Creo que eso era un flow. Eso traje era carísimo, ¿no? Eran 500 euros y todo. Y tú eres un tigre, porque tú lo ligabas a los colores a la vaina. Eran 18, eran 18 atrás, y cuando lo ligabas eran 36. Y si tú te descuidabas, te lo metías en 72. Porque agarraba el zapote y lo combinaba con ese negro. Eso no tiene madre. No, ahora ya lo tenés. Cada vez que yo te veía con esa... ¿Tú no te recuerdas que Kakuchi se puso la vaina mía y te lo insució toda la vaina? Los bolitos y todo, el lodo. Y andó todo el hotel con los zapatos y todo. Sí, sí. En Venezuela, ¿con quién tú jugaste? En Venezuela yo nomás jugué con Guayquería. ¿Y tú la vas a jugar tú una sola vez? No, yo jugué dos veces. Yo jugué en el 2000... ¿Con Guayquería? Con Guayquería. Y las dos veces que fui fue con Guayquería. Y la mandarita. ¿Y qué es lo que te pagaron? ¿Te pagaron? ¿Quieres? Guayquería, él pagó bien. Sí, sí. Claro. Aunque el último año que yo fui, el último año que yo fui, el tipo no sé qué fue lo que pasó, porque el tigre trabajaba con el gobierno. El que me pagaba, era como funcionario de gobierno. Sí. Entonces como que había un problema con los pagos y la cosa. No, porque es un equipo del gobierno, sí. Y Guayquería, ¿verdad que sí? Entonces, no sé qué era lo que había con... No sé qué era lo que había. Yo lo que sé es que él no estaba apareciendo en los pagos. Y fue una vuelta y una vaina y ahí se pararon los jugadores. Ahí se paró este muchacho, Choco. Choco. Un chiquito, Choco. Choco. ¿Qué le dicen? Quiro, Quiro. Quiro. Alex Quiro, Choco. Alex Quiro. Él es el capitán del equipo. Entonces ahí, porque se paró, que los puertos no aparecen y ahí se armó el reperpero ahí. Y después, muchachos, fue que vinieron a aparecer los puertos. ¿Y quiénes eran los refuerzos? Ahí los refuerzos eran... Bueno, el primer año que yo jugué era Washington. Roger Washington, sí. Roger Washington era el primero en el primer año que yo jugué, en el 2006. Y... Oye, Anderson Hernández, que hay que ponerte profesional. Es verdad. Es el nickname, The Professional. ¿Quién es Apolinada? ¿Quién se llama Apolinada aquí? El nombre es mi mamá. El papá tuyo, el papá. Es el papá mío que se llama Apolinada. Por favor, respetan a mi papá. Dios mío. Sí, sí, sí. Charlie, Charlie dañó la vaina, monstruo. Charlie empezó a hablar... Charlie, Charlie... Es verdad. ¿Qué raro que nos ha conectado a Sarat? ¿Qué raro que nos ha conectado a Sarat? Yo te lo dije. No, el teatro está bajando, pero se va conectado. Yo te lo dije. Mira, continúa. Era Washington y... Mierda, se me olvidó el otro grande. Era un grande centro. Y el segundo año que yo fui era... Jackson. ¿Eh? Jackson. John Jackson. John Jackson. John Jackson. No. John Jackson. Claro, John Jackson. Sí. Ellos tenían un Jackson, pero... No, era John Jackson, que tenía la... Ah, pues era otro Jackson. Ah, ok. Ya, ya. Sí, John Jackson. Él jugó después. Después fue a Santo Domingo con CDP. A jugar. John Jackson. Sí. Ya lo me dice Jackson. Y después... El segundo año... Repetiste con ellos mismos. Al siguiente. No. Después yo fui... En el... En el 2009... No, yo pensé que era Christopher. Pero él dice John Jackson. Christopher Jackson. Pero no es Christopher. Ya me conviene como 6'2 o 6'3. Mira, ya me conviene. 6'7. 6'7. Eso es, que dice que mide 6'7. Ya me conviene como 6'4 o por ahí. O 6... Ya me conviene como 6'4. Y con tenis 6'8. Oye, me damos que te te cuento. Tú no juegas de calcio. Sí. Oye, Yaco. Bien. Yo... Yo... En el 2009... Yo... Yo... Yo fui el pick número 2... De... De... En el sorteo de Puerto Rico. El pick número 2. ¿Quién fue el número 1? El pick número 1 fue... Jar Jar Richards. El de... El de... Ah, de Jamaica. El de Avila. Virgin Islands. Sí. Y él fue el pick número 1. Y yo fui el pick número 2. Y me convió... Ese Michel está perdido. Ahora él tiene una competencia con Leroy en salsa. Qué guay, ¿eh? Ese Michel, mi hermanito. Yo sabía que Michel... Yo sabía que Michel era salsero. Ahora él ni que es salsero. Pero tú no oyes la palabrita de Michel. No. Zambulle. Cuando dice Zambulle, ya tú sabes. Eso es una salsa de todos los que hay. Sí. Zambulle, claro. Zambulle. Zambulle. Ya. Oye, y me cogió el equipo de los brujos de Guayama. Ok. Yo fui... Yo fui... Me fui con la visa mía. Entonces, me dejaron entrar. Yo le dije que... ¿Con la visa de turista? Con la visa de turista. Yo fui a practicar. ¿Con la de trabajo? No, con la de trabajo no. Entonces, él quería que yo entrara para que el equipo me conociera. Que tuviera dos secciones con el equipo. Duraba dos días. Praticar. Praticar con ellos. Claro, practicar. Tú es lo que no puedes firmar contrato. No puedes firmar o jugar. O jugar. Sin la visa de trabajo. Sin la visa de trabajo. Entonces, yo fui. Pratiqué con el equipo. Me dejaron una casa, una villa bien bonita. Acerca de la playa. Una vaina bien bonita. Sí. Y... Entonces, después ya cuando... Volví para Santo Domingo. A buscar la visa de trabajo. Ahí me agarró Miguel Balaguer. Que el torneo de Puerto Rico y... 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 Santiago coincidían en febrero. Ahí me agarró Miguel, muchacho. Y me secuestró. Secuestrado. Ven. Boom, 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 boom. Ahí dije yo, he votado casi 60 votados. ¿Te quedaste en Santiago? Me quedé en Santiago. Coño. Ok. Ahí no firmé. Gracias a Dios que no firmé con Fran. Gracias a Dios que no había firmado con Fran. Después de ahí, ¿qué pasó? No, después de ahí... Eh... Que volví en... Fui a Venezuela en el 2012. Volví a Venezuela. 2012. Con el mismo equipo. Con... Con... Y... Nada. La misma experiencia. Tú sabes. Lo mismo... Lo mismo, Jaco. Tú sabes. Tú sabes más de Venezuela. Aunque en Guayquería no te conocen. Pero tú estabas en Venezuela en el 2012. Claro, mi amor. Tú estabas con... Con... Con Baina. Lo que pasa es que nosotros no llegamos a jugar contra ustedes. Con... Eso digo yo con Cocodrilo. No, tú no estabas con Cocodrilo. Tú estabas con... Con... Cuaro. Con Gaitero. ¿Tú te estás volviendo loco? Que sí, Jaco. Cocodrilo 2012. Cocodrilo 2012. No, Jaco. Sí. Equipo rojo. Uniforme rojo. No, no. Claro. En Caracas. Claro. Yo sé. Que el Tichado era bien. Ese mismo Cocodrilo. Gaitero es de Maracaibo. A 12 horas de Caracas. Ahí fue que fue un pelito que fue. Que fue el que yo le gané el primer campeonato. Sí, 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 sí. Sí. Nosotros fuimos. Ustedes fueron allá. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas que tú fuiste a Guaycheri? Ustedes fueron allá a Margarita. Ustedes fueron allá a Margarita. Claro que sí, mi amor. ¿Nosotros jugamos contra? Claro. Lo que pasa es que tú tenías al grandote de nosotros. ¿A cuál? A uno que nosotros teníamos que tiraba allá afuera. Tú eras que brincabas mucho y es lo que tiene valiapoderes. No, ahí le hiciste tú tu doble-doble normal. No, no. Me dice Eduardo Cale, coño, pero tú estás pasado. Es como odio que el capital de Ike no lo llama. Déjame poner claro a este. Mira, Montrico, Alice ha invitado para hacer su live. Y la vez que conseguimos su número de teléfono, hubo hasta un problema porque alguien lo dio sin su consentimiento. Un problema feo donde estuvo involucrado a Aldri. Y con eso te digo todo. Claro que sí, que yo le he hecho la llamada a todos esos jugadores. A todo el mundo ha tenido su invitación y todo. Te estoy poniendo al día a Waldo Cale. Y te di tus 10, 15 segundos para que no me lo repita más, para no bloquearte. Eh, a Margarita. ¿Y a quién que tú le tienes odio? ¿A quién que tú le tienes odio? No, no, una persona ahí que dijo como que yo parece que le tengo odio porque no he llamado a Víctor Lee para hacerle un live. Y lo puse claro aquí. Ok. Tú sabes, le hablé al pasito para no bloquearlo. No, no, déjame bloquearlo. Déjame llevármelo. Espérate, espérate. Oye. Míralo aquí ya. Venga, se quería mover. Venga acá, que te estoy buscando. Sí. Venga acá, que te estoy buscando. ¿Dónde están la gente mía, John Michael? Ahí están ahí. Oh, que hubo uno. ¿Con quién yo fui campeón en la vega? ¿Por qué, díganme? Yo fui campeón en el parque de otros en el 2002. Yo me voy a desconectar. Sí, porque va a cumplir una hora y me voy a conectar otra vez. El que lleva en la entrevista soy yo. Yo soy el que llevo esto acorde a todos. ¿Oíme? Está bien, John Michael. Ya, cierra, cierra, cierra. Dale, dale, dale. Activo. Me descargué, se descargó el jodido teléfono. Ahorita, cuando me marca la batería de 5%, de 10%, yo en vez de darle a quitar, le di arriba. Y arriba es como economizar batería y se te pone el amarillo y no rojo. Con lo que yo estoy hablando, que estoy viendo el amarillo, yo no estoy viendo peligro. Y me descuide, pum, y se apagó, loco. Y no se quedó grabado la hora esa. Ya. Qué baño, hermano. Tú no quieres ver. Oh, cuando iba a hablar del hijo mío, ¿no? No, el hijo mío ya mide 6'3 y está jugando bastante bien. Está en, él es un sophomore ahora en high school y... ¿Y cuál high school está? Él está en Ellis Academy, que es aquí en el Bronx. Ellis Academy. No es muy, pero más o menos. Él subió un par de videos ahí en su Instagram y se ve bien, Jaco. Se ve, tira bien, driblea bien. Es guapo, lo importante, que es guapo. ¿Y qué edad tiene? Cumplió ahora en mayo, cumplió 18. Ok. ¿Y tal sophomore? Sophomore. Ah, me tocó por el inglés y la transacción que tuviste que hacer. Le bajaron, le bajaron, claro, le bajaron un curso por el idioma. Y ahora es que él está, ahora es que él está cogiendo. ¿Y cómo va el inglés? Sí, van bien. Van bien los dos. El otro también. Anda, bien. Oscar, que si yo soy americano. Ah, no, sophomore es segundo año. Tengo que decir solo así, Oscar, porque Oscar no entiende eso. No, no, no. Oscar, imagínate. Pero Oscar duró como tres horas un en vivo ahorita, Jaco. No, relaj. Oye, como tres horas un en vivo. Ahí hablaron hasta de que cuando Oscar robaba perros y todo. ¿Y un en vivo dónde? ¿Está grande él? Con un periodista ahí, no sé. Esteban Bretón. La familia Bretón. Esteban, hermanito, saludos. Oye, yo ve y vaya, pues yo no sabía. Jamás, que tú no entras en vivo de nadie. Pero yo no sabía. Pregúntale a los muchachos a ver si yo no entro en vivo. Se pone a la pondería. Oye, oye. Pero checa, no. Oye, pero checa. Que Jason, que Jason es el medio de que es Maduro jugando Nintendo. ¿Jugando de PlayStation? Sí. Pero la comandante. ¡San, mi hermano! Jason es el mejor jugando Nintendo. Ah, yo creo que era mintiendo. No. ¡San! Mi hermano. Cuando Michael venga para acá, lo voy a llevar para allá para comer un pecadito. ¿Para qué pruebo lo que es un pecado? Para el Jersi. Pero el Jersi, que yo lo uso la contigo. Yo lo uso la contigo. ¡Hey! ¿Cuándo? No sé. Oye, yo entro a pocos likes. Yo entro a todos los likes de todo el mundo. ¡San que yo, Michael, pero yo no he visto a Morado aquí, a la Moraleya. No, la Moraleya tiene que estar metida en el live de Gerardo, que se arranca a las ocho y media. Con 20 preguntas a un maurizano. ¿Es verdad? Sí, 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 sí. Tenía a Braille. A Moquete, o a Brian ayer, Moquete hoy, no sé. No recuerdo. Ah, pero ahí, que él habló de la asociación de jugadores. Es verdad, él habló de la asociación de jugadores. Pero es que está hablando porquería de tú. Ah, madre, estaba en tu live, estaba con el Fonseca. Sí. Están preguntando aquí que cuál es... Ah, verdad, te iba a hacer una pregunta. ¿En cuáles pueblos te quedaron debiendo? ¿No? ¿En cuáles? En todos. En todos. Digo, no, no, en todos, no, mentira. La Vega, pero... Mayormente... No, en la Vega no. En la Vega de los Pocos Pueblos... No, no, que la Vega de los Pocos Pueblos que me... Claro, Parque Oto me pagó. Con la matica cogía una luchita, con el 12 cogía una luchita. Pero... Sí, sí, voy para allá. Y en el... En Puerto Plata me pagaron. ¿Tú sabías que en el sitio donde siempre había un problema para pagar a Medina Santiago? Es verdad. ¿Y Miguel Balayán no te resolvía? 2005, 2006, 2007, eso fue de ahí a ahí. Nos pagaban antes de los juegos, nos pagaban antes de las rondas, pero después se volvió un efecto. Ya. En Mopa, en Mopa me pagaban. Yo sé que tú tienes que ya arrancar. Sí, sí, ya tengo... Despídate de tu gente ahí, después nosotros hacemos otro live más adelante. No, mi gente, gracias. Gracias a ustedes por el apoyo siempre y por siempre estar ahí conmigo. Nada, ¿qué le puedo decir? Gracias a ti, Jaco, por la invitación. Y a lo mejor otro día cuando yo esté en la casa, que esté más tranquilo, ahí podemos durar un par de... Un par de horita más heavy. Pues está bien, mi hermano, cuídate por ahí, saludame a la familia. Pues ya te sabe. Saludos, mi gente, nos vemos ahorita. Ah, mi gente, coño, se me apagó el celular y no se quedó la segunda hora. Sí, Ocari, yo estoy ignorando hace rato. Che, dime a ver. Ya ustedes saben, déjame yo subir la foto del invitado de mañana. Un abrazo y se me cuida mucho. Gracias.